hola cómo están le mandamos un saludo a toda la familia de sea espero que estén teniendo una buena semana si los chicos las familias los papás las mamás abuelos tíos bueno todos los que conformen la familia este les mandamos un abrazo grande como todas las semanas y quería poner en contacto nuevamente con ustedes para compartirles una meditación unas ideas que surgen del mismo pasaje que les compartía en el vídeo anterior para los que no lo vieron es una de las últimas escenas que está en el evangelio de lucas en lucas capítulo 24 jesús ya resucitado se aparece caminando junto a dos de sus discípulos que estaban abandonando la ciudad de jerusalén estaban yendo en camino a un pueblo que se llamaba de maús y dice ahí el texto bíblico lucas 24 aquel mismo día dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado de maús a unos 11 kilómetros de jerusalén iban hablando de todo lo que había pasado mientras conversaban y discutían jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos pero aunque lo veían algo les impedía darse cuenta de quién era el texto sigue es un texto precioso después si quieren este pueden leerlo y por qué no leerlo en familia pero en esta mañana en este día este miércoles pienso o quiero compartirte dos pensamientos que tienen que ver con cómo vivimos o cómo podemos estar viviendo la cuarentena dice el versículo 14 que iban hablando de todo lo que había pasado esta gente estaba viviendo una situación difícil si una situación de duelo si no quiere no jesús aquella persona que habían decidido seguir que habían dejado todo probablemente para seguirlo se había muerto lo habían asesinado los romanos en una cruz así que sus muchos de sus proyectos y de sus sueños se habían terminado estaban de duelo habían tenido una gran pérdida y a veces cuando atravesamos momentos de dificultad en lugar de poder hablar a veces nos encerramos el primer pensamiento que quiero compartirte es no te cierres no te aísles no te metas dentro de un termo imaginario sino trata de hablar con otros hoy estas tecnologías no las redes sociales las tecnologías las pantallas nos pueden servir como una herramienta para poder entrar en contacto con los demás no te aísles no te quedes solo está bueno poder poner en palabras sobre todo si no la estamos si estás pasándola bien genial y si no la estás pasando bien si estás necesitando hablar con alguien está bueno que puedas entrar en contacto con algún amigo que le puedas mandar un mensaje a alguien un saludo este pero es importante cuando estamos atravesando momentos de dificultad hacer lo que hicieron estos dos no decían que iban hablando de lo que había pasado podían poner en palabras aquello que les estaba pasando y en el versículo que sigue en el versículo 15 dice que conversaban y discutían esto también me llamó la atención está esta segunda palabra porque hay dos expresiones ahí conversaban charlaban pero el texto dice que además discutían y si en el primer pensamiento te quería compartir una idea de algo para poder hacer acá te quisiera compartir una idea de algo para no poder hacer o para no hacer los tiempos de dificultad no son tiempo bueno para ponerse a discutir porque ya bastante difícil es el tiempo que vivimos como para encima complicarla más discutiendo no se me ocurre o me puse a pensar de qué podrían estar discutiendo todos no tal vez estaban pasando algún tipo de factura capaz estaban este diciendo yo te dije yo te dije que jesús no era la persona que teníamos que seguir yo te dije que tal vez este no teníamos que comprometernos tanto este o tal vez era echarse culpas propias no este como no nos dimos cuenta como no me di cuenta antes como permití como me permití haberme ilusionado tanto con este jesús a veces los tiempos de dificultad tampoco son buenos momentos para ponerse a discutir ni para poder ponerse a echarse culpas es simplemente a veces tiempos para estar cerca de aquellas personas que queremos poder poner en palabras las cosas que nos pasan y hacer como hicieron estos tal vez de manera inconsciente sin buscarlo pero permitirle a jesús que se acercara a ellos así que bueno te comparto esos dos pensamientos en primer lugar poder poner en palabras busca alguien con quien hablar en estos días aunque sea o de manera física si es alguien en tu casa genial y si no virtual también y la segunda es un anti consejo no algo para no hacer que sería no discutamos tratemos de minimizar las discusiones para que la convivencia sea lo mejor posible bueno te mando un saludo grande un abrazo y yo te bendiga chau